¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, mamá y papá! ¡Bienvenidos a la clase de inglés! Vamos a comenzar. But fears for last time, pero primero, por última vez, the welcome song. ¡Yes! La canción de bienvenida. I promise, ¿ok? I promise and promise is the last time. Prometo, prometo que es la última vez, ¿ok? Es que quiero saber si te la aprendiste. Ok. One, two, one, two, three. Welcome, welcome back to school. Welcome, welcome back to school. Let's go hurry, come to the classroom. Learn in English class. Welcome, welcome back to school. Welcome, welcome back to school. Let's go hurry, come to the classroom. Learn in English class. Learn in English class. Learn in English class. Very good. Excellent. You got it. Muy bien, excelente. Tú lo tienes. Well, let's begin in. Bueno, vamos a empezar. Let's begin the class. Estamos empezando. Let's begin in. Ok. Class team. El tema del día de hoy es the books. Ok, the books. ¿Qué son los books? Los books son los bichos. Los bichos. Good. Bien. Ok, entonces es el tema de hoy, que hoy es viernes, friday. Friday, august, 28, 28 de agosto, viernes. El tema es the books. Los bichos. Very good. Books. Ok. De hecho hay una película que se llama Books. Do you remember? The movie. Do you remember the movie? ¿Te acuerdas de la película? Yes, the books. Sí, los bichos. Ok, vamos a ver el vocabulario. The vocabulary. The next vocabulary is ant. Ant. Bee. Bee. Caterpillar. Caterpillar. Butterfly. Butterfly. Lady bull. Lady bull. Ok. You got it? ¿Lo tienes? Vamos a ver de nuevo. Ant. Ant. Hormiga. Ant. Very good. This is the ant. Hormiga. Ok, the ant. Vamos a ponerlo así. Ok. Ok, this is the ant. Bee. Bee es abeja. Bee. Excellent. El otro. Caterpillar. Caterpillar. El caterpillar es una oruga. Ok. Parece un gusanito, pero es una oruga. Very good. Caterpillar. Una oruga. The butterfly. Ok. This is my butterfly. Oh, my butterfly. Very good. Ok. This is a butterfly. Ok. A ladybug. Ok. The ladybug is this. This is my ladybug. 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 Ok. ¿Cuántos bichos aquí? How many bugs here? Ok. I can see ant. Puedo ver a la hormiga. I can see the bee. Puedo ver a la abeja. I can see a caterpillar. Caterpillar. Puedo ver una oruga. I can see a butterfly. Puedo ver una mariposa. A butterfly. And I can see a ladybug. Y puedo ver una catarina. Muy bien. Bueno. Bueno. Ok. De nuevo. De nuevo. Vamos a ver. Vamos a repetir para que se nos quede bien, 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 bien aprendido el vocabulario. Vamos de nuevo. Ok. What do you see in my blue board? ¿Qué es lo que ves en mi pizarrón? Ok. I see. I see the bugs. Yo veo. Yo veo los bichos. I see bugs. I see bugs. Bugs in the blue board. Yo veo bichos en el pizarrón. I can see. Yo puedo ver. I can see. I can see. The ant. La hormiga. The ant. The bee. Bee. Abeja. Caterpillar. Caterpillar. ¿Qué es la oruga? Es una oruguita que se va a convertir en qué? The butterfly. La oruga se convierte en butterfly. Que es una mariposa. Ok. And this is... This is the ladybug. Yes. This is a ladybug. Que es una catarina. Muy bien. Vamos a ver. Ant. Ant. Ormiga. Ant. Ormiga. Bee. Abeja. Bee. Abeja. Caterpillar. Oruga. Caterpillar. Oruga. Butterfly. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Mariposa. And this. This is a ladybug. Yes. The ladybug. Oh. It's so cute. Es tan hermosa. It's so cute. The ladybug. And the butterfly. The butterfly is so beautiful. La mariposa es tan hermosa. Ok. Very good. Muy bien. Bueno. Ya estuvimos repasando los nombres. Ok. Can you repeat with me? ¿Puedes repetir conmigo? Can you repeat with me? Ok. Ok. Listen. Atento. Sit down in your seat. Be quiet. Shh. Silence. Listen to me. Escúchame. And repeat. Y repeat it. One. Two. Three. Ant. 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 Ormiga. Bee. 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 Abeja. Caterpillar. 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 Oruga. Butterfly. 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 Mariposa. And ladybug. 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 Catarina. Catarina o mariquita. También se dice mariquita, pero lo podemos hacer también Catarina. It's a ladybug. Ok. You got it? ¿Lo tienes? Well. Vamos a revisar ahora cositas que ya vimos en clases anteriores. Review. Revisa. Colors and numbers. Colors and numbers. Colores y números. Colors. Ok. Colors. Y vamos a revisar también lo que es. Ok. This. Esto. This. This and this. Ok. What is it? ¿Qué es esto? It's a cloud. It's a cloud. Es una nube. What is it? What is it? It's a zoo. It's a zoo. Ok. And what is it? This is other cloud. What is? Rain. Rain. Lluvia. Ok. This is the rain. Ok. The rain. Very good. Ok. And rain. Otra vez. Cloud. Zoo. And rain. Ok. Today is a rain. Today is a rain. Today is rain. Hoy está lloviendo. No. It's not rain. Ok. Today is a sunny day. Hoy es un día soleado. It's a sunny day. It's very hot. Es un día soleado. Es muy caluroso. And I can see the bugs. Y puedo ver los bichos. I can see the bugs in my blue board. I can see an ant. I can see a bee. I can see a caterpillar. I can see a butterfly. I can see... Yo puedo ver. I can see... I can see a ladybug. And this is a cloud. This is a zoo. And this is the rain. Y esta es la lluvia. This is a cloud. Nube. This is a zoo. The sun. And this is the rain. Esta es la lluvia. Ok. Very good. Ok. Well. What more? What more? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, yes. The colors. Do you remember the colors? Three colors. Ok. Tres colores que ya vimos. Three colors. Ok. ¿Cuáles son? Can you send me the color, please? ¿Puedes decirme los colores? I don't hear you. Ok. First color. Primer color. Yes. Red color. Very good. Red color. Red. Next. Siguiente. What color is? Yellow. Excellent. Yellow color. And this. What color is the butterfly? Blue. Blue. Ok. The butterfly is blue. Ok. Red. Yellow. And blue. Red. Yellow. And blue. Three colors. That you know the colors. Y tú conoces esos colores. You know the colors. You know three colors. Red. Yellow. And blue. Red. Yellow. And blue. Red. Yellow. And blue. Red. Colores. Colores. Red. Rojo. Yellow. Amarillo. And blue. Azul. Ok. Ahora. Tú puedes ver otros colores. Aquí. Por ejemplo. Solamente te voy a decir otro color. This color. Este color. This is the color. Green. Green. Green color. Ok. Ya tenemos cuatro. Red. Yellow. Blue. And green. Green color. Very good. Excellent. Muy bien. Tenemos entonces tres colores. Vamos de nuevo con los nombres de los animalitos. Bueno. De los insectos. De los bichos. The bugs. Ok. The names. Los nombres. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Bee. Abeja. Bee. Abeja. Bee. Abeja. Caterpillar. Oruga. Caterpillar. Oruga. Caterpillar. Caterpillar. Oruga. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Mariposa. And ladybug. Catarina. Ladybug. Catarina, Ladybug Catarina Ok, excellent What more, what more ¿Qué más? Colors Red, yellow, blue And green Red, yellow, blue And green Green color, very good Rojo, amarillo, azul y verde Red, yellow, blue And green, very good Y por último The numbers Los números, ¿cuáles números conoces? Ok, save the names Dime los números One Two Three Very good Ok One ladybug Two bears One ladybug Two Two bear Two bear Dos abejas Three caterpillar Ok Three caterpillar Ok, ok, ok Vamos a poner, a ver, a ver Two, 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 two Le voy a prestar este pega Pega para ponerlo aquí Ok Very good Very good One ladybug Two bears And three caterpillars Ok, one ladybug Two bears One ladybug Two bears And three 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 caterpillar One One, two One, two, three Ok Again, otra vez One Uno One, uno One, two Uno, dos One, two Caterpillar One, two And three One, two And three Three caterpillar Two bears One, two One ladybug Ok Very good Excellent Ok You got it Tú lo tienes Bueno Después de haber estudiado esto Solo me queda decir Que It's all for today Es todo por hoy It's all for today Ok It's time to say Es tiempo de decir It's time to say Ok